Psss, Elena, hola Primer producto notable, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble primero por el segundo Entonces si yo pongo x más 1 al cuadrado O sea, cuadrado del primero, x cuadrado más cuadrado del segundo, 1 al cuadrado más el doble de x por 1 x cuadrado, 1 al cuadrado es 1 por 1 que es 1 y 2 por x por 1 es 2x Entonces 2x más 3 al cuadrado Y ahí es donde se equivoca Manuel, por ejemplo Sería 2x todo al cuadrado más 3 al cuadrado más el doble de 2x por 3 No es 2x cuadrado, esto es 2 al cuadrado que es 4x cuadrado más 3 al cuadrado 9 más 2 por 2 es 4 por 3 es 12 12x Si habéis visto el último anuncio de tráfico Hace hincapié en que la mayoría de los accidentes se producen por distracciones Coger el móvil, las gafas, no sé qué Esto es exactamente lo mismo Distracciones al volante Distracciones haciendo matemáticas No estoy concentrado en lo que tengo que estar Solo que aquí no muere nadie Y en el coche puede morir alguien Bueno, quien dice que no muere nadie aquí Yo, en mi humilde opinión Cuando tú haces algo de esto mal Pierdes tiempo Tiempo que podrías emplear en otras cosas como estudiar O llegarías más lejos Y no se sabe Como no se sabe Podría ser Que si siguieras estudiando y no te equivocaras Y estuvieras más concentrado contra la cura, contra el cáncer No se sabe Puedes curar gente si lo haces bien No se sabe 3x más 4 al cuadrado Yo no lo sé Yo intento no equivocarme Lo intento Que alguna vez me equivocaré Pues alguna vez me equivocaré Pero bueno, en esto no me voy a equivocar nunca jamás Como en muchas otras cosas Cuadrado 3 al cuadrado, 9 X cuadrado, X cuadrado Más 4 al cuadrado, 16 Más 2 por 3, 6 por 4 24x ¿Qué? No, ya lo dice Dilo No, ya no, ya lo dice Venga Venga Eso es lo que te importa realmente De encontrar la cura contra el cáncer Seguro que ganas dinero Seguro que ganas un montón Es que hay gente que crea de eso Solo por ti Pero no estoy chacando Ah, de igualdad Pero Igualmente Si lo hace ¿Qué más da el dinero que gane? Es decir Yo lo que estoy de acuerdo en que A gente que no tiene recursos Si tú tienes dinero Lo paga ¿Vale? Pero a gente que no tenga dinero Y le entre cáncer Que se lo den Por favor Yo no creo que nadie se muera Si yo lo inventara Las empresas farmacéuticas Lo hacen por No, no Ley ya Segundo ¿Cuál es el segundo? Bueno Tiri, tiri, tiri Tengo 30 euros y luego la salga Muy bien ¿Cómo que no es? ¿Corre? No es Que lo cambié Ya está No pasa nada ¿Cómo que no es? No es No es No es Y el de Monterozo Que es Santillana Claro Y lo cambio Y ya está Ah, es Santillana Ya está Ya te lo Ah, la chabala de las zambras Son buenas Te lo cambio Segundo producto notable ¿Eh? Manuel, tú tendrás que estar Mirando para abajo Estás equivocado Exactamente es lo mismo X menos 1 al cuadrado es el cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo X por 1 1 al cuadrado es 1 Menos 2X 2X menos 3 al cuadrado es el cuadrado del primero Manuel Manuel Manuelito 2X al cuadrado no es 2X al cuadrado Es 2 al cuadrado 4X al cuadrado Más 9 menos 12X Esto sería 9X al cuadrado Más 16 menos 24X Yo subo Todo lo que explico Yo subo a Youtube Para que luego no me diga Es que no me lo ha explicado Te lo ha explicado una vez aquí Y todas las veces que quieras en tu casa Todas las que quieras A la hora que quieras En tu casa En el coche En la playa Donde tengas un dispositivo Bueno, ese es internet Estoy yo Que no quieres aprobar Eso ya es cosa tuya Pero no puedes decir Es que no me lo han explicado Que no te gusto Normal Que hay gente que no le guste Mi cara Mi forma de hablar 20.000 cosas Hay 20.000 profesores mejores que yo Que lo explican seguro que mejor que yo Que ya el que no aprueba Es Es porque no quiere Sumo por diferencia Cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo 2x más 3 Por 2x menos 3 Es 2x Todo al cuadrado Menos 3 al cuadrado Esto sería 4x cuadrado menos 9 3x más 4 Por 3x menos 4 Todo esto es mecánico Tiene que ser inteligente Deis un ordenado Tarda en acepto Milésimas de segundo Mucho menos que vosotros 9x cuadrado menos 16 Una cosa Tarda en acepto Tarda en acepto Tarda en acepto Tarda en acepto